La vida quiere seguir sucediendo y la vida encuentra su manera de adaptarse y de querer ser vivida en dignidad. Manifestación del trauma que en ese instante necesita encauzar la energía, necesita encontrar su lugar. Y lo que pasa muchas veces es que esa manifestación de ese trauma es movimiento que no se pudo terminar, o movimiento comprimido de no haber podido pelear, de no haber podido huir, queda todo eso comprimido y de repente el sistema se descongela. Necesita para que ese trauma se pueda mover, el trauma necesita moverse en el cuerpo, porque queda en el sistema nervioso, está en la experiencia corporal, donde hay un principio fundamental y es el trauma no está en la historia, el trauma está en el sistema nervioso. Una historia que pasa demasiado a menudo. Una mujer vive en un poblado en Myanmar y en agosto del 2017 el ejército de Myanmar entra y expulsa no solo a esa mujer, sino a poblados enteros. Esta mujer vivía en familia y vive las atrocidades del ejército, porque ve cómo mueren personas de su familia. A ella y a otras niñas y mujeres las aíslan, sufre abusos. Finalmente logra escapar y llegan a un país vecino, Bangladesh. Un campo de refugiados, quizás el campo más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Difíciles, poco higiénicas, donde no están exentas también de peligros. Su sistema nervioso está completamente destrozado, en el sentido de que el trauma hace que su sistema nervioso esté siempre alerta. Esa mujer quizás no puede vivir momentos de estar tranquila o en paz, porque los recuerdos aparecen en su mente y su propio sistema nervioso le hace constantemente reaccionar. Tú has vivido esas situaciones, has estado ahí durante muchos años. No solamente en Bangladesh, sino en más de 21 países. Sudán, Colombia, Nigeria, Venezuela. Has trabajado con personas que han sido torturadas, personas que han vivido atrocidades de la guerra. Trabajando por la construcción de la paz, pero también trabajando en la reconstitución de los sistemas nerviosos de los cuerpos, de las mentes, del propósito de vida de estas personas. Paula Ramírez, antropóloga. Has estado viajando durante más de 20 años quizás. ¿Qué haces con una persona que ha vivido? ¿Cómo es tu trabajo en el campo, en el territorio? Sí, ahí sintiendo mucho este inicio que pones a este tiempo juntos. Y como esa historia que traes para poder enmarcar el trabajo que hago. Mi trabajo que se trata de llevar la práctica de atención plena y prácticas restaurativas a estos lugares, a estos campamentos. Pues sí, como que me ha llevado a todos estos lugares con la pregunta de cómo se restaura el sistema nervioso de estas personas. Ahí hay una cosa en lo que cuentas y es como algo que he visto. Y todas esas circunstancias parecen como apretar, son como anillos, ¿no? Como el anillo individual se aprieta por todo lo que pasa en ese contexto, por lo que pasa en la guerra. Y para mí ese es el lugar en donde la guerra habita y cuando la guerra gana, ¿no? Como que no solamente es, no solamente extermina y mata, sino que le quita la dignidad a los pueblos. Y mucho del trabajo que sucede con la posibilidad de la atención plena o de las prácticas interoceptivas, de llegar a esos estados de interocepción para poder restaurar la relación conmigo misma, hablando, ¿no? Como de estos seres, de estas personas que se van, para poder como restaurar esa sensación de seguridad, de dignidad, de conexión. Lo que hace es que genera que el anillo no apriete tanto, sino que esa dignidad corporeizada abra espacio en un sistema nervioso individual y de esa manera sincronice el sistema nervioso colectivo del círculo que ella, que esta mujer rohinga que estás dándoles como el ejemplo, esa vida que ella toca. Y en el campo de refugiados, trabajando con grupos de mujeres o con grupos de personas, ¿cómo empiezas una primera sesión con ese grupo? ¿De qué hablas? ¿Cómo lo traduces también a su propia cultura? Tengo entendido que los rohingya no tienen lenguaje escrito, por ejemplo. Son musulmanes. ¿Qué haces en ese microcosmos para poder llegar y conectar con ellas o con ellos? Sí, hay una primera cosa muy importante para mí, y ahí es cuando mi antropóloga viene enteramente, y es el trabajo previo al contacto con la comunidad, como el primer contacto antes de la sesión, y es un contacto con la comunidad que tiene que ver con comprender, que eso se puede llamar etnografía o simplemente la curiosidad por esos seres humanos que yo no conozco, no sé cómo. Entonces entro a comprender, a hacer preguntas, a querer involucrarme con la historia, con la manera como están viviendo, las condiciones, poder comprender, por ejemplo, que prácticas de autocuidado básicas, por ejemplo, como el dormir bien, no son posibles porque todo el tiempo el sistema, donde la seguridad que no permite realmente, ¿no? Como que el cuerpo mande señales de que me encuentro a salvo, puedo dormir. Entonces, esa, esa, por ejemplo, es uno como de los elementos que investigo antes de entrar a el trabajo con las personas. Lo primero y más importante en una sesión, uno es a partir de ese trabajo previo, tiene que ver con la persona que interpreta. Entonces, con los Rohingya, por ejemplo, tuve un tiempo previo de el intérprete, de la persona intérprete, pues porque es quien pasa también como el espíritu de lo que se quiere llevar. Y ahí lo que hay primero es una pregunta por el ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? Que es muy curioso porque, porque uno pensaría que, ¿no? Que, que, pues, para, para qué les preguntas cómo están si lo que van a decir es, y es muy curioso que cuando preguntas cómo están, muchas veces las conversaciones, claro, tienen que ver con todas las complejidades, con todo lo que pasa, pero la vida quiere seguir sucediendo y en esa medida muchas de las conversaciones son de, no sé, con los jóvenes, por ejemplo, de la complejidad de la relación con las chicas, con los chicos, como que la vida encuentra su manera de adaptarse y de querer ser vivida en dignidad. Entonces es como entrar desde ese lugar de, ay, es que yo me imagino que todo lo que van a decir va a ser muy dramático. Claro, hay cosas que son complicadas, pero también está la vida queriendo poner otra vez cosas más cotidianas y entonces es agarrarse de ahí como, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? Y desde ese lugar ellos me van dando nociones, ideas de qué es lo que el grupo va a necesitar. Entonces sí que muchas veces y con muchos grupos hay una primera práctica de movimiento, de los pies un poco, de apretar si la comunidad, si todos tienen pies, que eso también es otra consideración de lo sensible al trauma y de lo sensible a los contextos y es esa observación del cuerpo. ¿Quién tiene pies? Entonces poder guiar prácticas que sean sensibles a eso y entonces es de apretar el suelo despacio y en ese apretar el suelo darse cuenta que tanto están apretando la mandíbula también. Y simplemente como... O sea que comienzas realmente a través de algo tan básico como la conciencia del cuerpo y la conciencia de las tensiones en el cuerpo porque probablemente en esos sistemas nerviosos haya una sobreactivación que dé lugar a esas tensiones, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces la primera cosa, la primera cosa es la relación que puedo establecer yo, pero que establece el intérprete con la comunidad. como ese sentido de seguridad que tiene que ver con mi sincronización, con mi sistema nervioso para poder generar ese estado de seguridad colectivo. Y el primer paso y más fundamental es cómo establezco yo mi propia conexión conmigo misma para poder generar esa sincronización y ese sentido de seguridad con las personas con quienes estoy, pero cómo hemos cultivado con la persona intérprete esa cualidad del cuerpo, esa cualidad del sistema nervioso mía de la otra persona y de ahí entrará la pregunta del cómo estamos, qué está pasando, escuchar y de ahí va saliendo lo que se necesita. Ahí, por ejemplo, puedo ver qué tan cansados están, qué tanto están durmiendo, ¿sí? y hay una segunda parte en donde simplemente hacemos una práctica como de eso de aterrizaje en los pies y de notar la distancia entre los dientes inferiores y los superiores y solamente eso va generando o con movimiento. Muchas veces pasa que en los escaneos corporales que también con una adaptación sensible al trauma en donde las personas pueden o no cerrar los ojos, en donde se pueden acostar o no, sí, pero en este recorrido del cuerpo es muy común que en la sesión uno o dos las personas simplemente se queden dormidas porque eso es lo que necesita el sistema para restaurarse. Es como yo no, no, no hay, yo no tengo agenda, ¿sí? Yo tengo una idea de las cosas que quiero poner pero realmente si las personas, si lo que sucede es que hay necesidad de dormir, duermen porque eso es lo que necesita el sistema antes de prestar atención al presente, antes de poder, ¿no? Entonces, antes de poder, ¿no?, traer la atención al presente lo que hay es una necesidad de descanso y si eso es lo que se necesita porque no, porque es el lugar en donde perciben seguridad interna y seguridad en el espacio, pues el sistema lo que necesita es dormir. Entonces muchas veces arrancamos por el sueño. Lo que entiendo es que el programa que vas haciendo es una adaptación de un programa MBSR con adaptaciones sensibles al trauma, es decir, generando el espacio y las instrucciones que haga que las personas se sientan más cómodas, no se sientan invadidas o sobrepasadas por su trauma y que puedan trabajar en él, en el que hay el trabajo corporal, exploración del cuerpo, que es básicamente dar cuenta de cada parte del cuerpo de abajo arriba o de arriba abajo. ¿Y qué haces cuando aparecen síntomas relacionados con el trauma? Por ejemplo, una persona puede tener flashbacks en una sesión o pueden tener una abreacción emocional en la que a lo mejor se ven sobrepasadas por el miedo o por lo que fuera, ¿no? ¿Cómo manejas esas situaciones? Sí, hay algo fundamental ahí y es las prácticas de atención plena son muy importantes para la regulación del sistema, pero está esa comprensión de cuánto, cuánto puedo poner, ¿no? Algo que Levin llamaría como el titular, ¿sí? El titular, ¿qué tanto? Porque si ofrezco mucho espacio para que la persona se entre en contacto consigo misma, puede ser demasiado para el sistema y se puede encontrar con la medusa, ¿no? Que es este ser mítico que congelaba, ¿no? O volvía a piedra quienes la miraban a los ojos. Entonces hay algo con lo sensible al trauma y es ese reconocimiento de la titulación, pero también de la pendulación de no, yo no empiezo, por ejemplo, con la respiración porque la respiración simplemente pone en ese momento un recuerdo de cosas que sucedieron. Entonces es simplemente esto de poner atención a la planta de los pies nuevamente, si hay pies apretando el suelo, esa cualidad y poder dar también otros lugares en donde las personas puedan pendular la atención hacia los sonidos que están presentes, hacia la posibilidad del movimiento de las manos, ¿sí? Esa es algo previo. En el momento en el que hay flashbacks, en el que hay situaciones en donde el sistema nervioso reacciona, hay varias maneras. Una es normalizar con el grupo lo que está pasando. Como decir, a Rahul le está pasando esto ahora. Yo me voy a acercar a Rahul. Quienes sientan que quieran estar cerca pueden venir. Quienes quieran tener distancia pueden estar, ¿sí? Pero es como normalizar lo que está pasando, acercarme y hay algo que a mí me ha funcionado mucho y es poder traer la atención a través del tacto a los pies. Si hay pies o a las manos, si hay manos. Si no hay ni manos ni pies, a lo más distal del cuerpo, ¿no? Un hombro, ¿sí? Y es como, Rahul, ¿sientes mi mano acá? ¿Sientes mi mano acá? ¿Me estás sintiendo acá? Y esperar, y esperar a que el sistema vuelva. Porque también eso, esa manifestación, sí es una manifestación del trauma, pero es una manifestación del trauma que en ese instante necesita encauzar la energía. Necesita encontrar su lugar. Y lo que pasa muchas veces es que esa manifestación de ese trauma es movimiento que no se pudo terminar, ¿sí? O movimiento comprimido de no haber podido pelear, de no haber podido huir. Queda todo eso comprimido y de repente el sistema se descongela. Entonces, nuevamente, por eso, lo primero es mucho el trabajo propio, el trabajo con el centro, el trabajo con la atención plena para poder darle lugar a esa complejidad. Es sentarme con la complejidad del trauma y esperar, y estar ahí, y traer al presente, y traer al presente, e ir acompañando, normalizando, irles contando. ¿Está pasando esto? ¿Lo traigo aquí al presente? ¿Cómo se sienten? No me ha pasado, por ejemplo, nunca que a una persona le pase eso y a otra persona también, y a otra persona también. Porque en general es cuando ha pasado es uno y voy contando. Vamos contando. Y entre todos vamos ofreciendo el espacio de seguridad que se necesita para que ese trauma se pueda mover. El trauma necesita moverse en el cuerpo porque queda en el sistema nervioso, está en la experiencia corporal. Y cuando está tan contraída, ahí es cuando la interocepción es tan importante para poder tener una percepción justa de la seguridad. Si yo vivo en un cuerpo contraído, mi interocepción nunca me va a decir que estoy segura. Entonces necesito de ese descongelamiento para poder entrar en un estado interoceptivo diferente y poder decir, ah, bueno, me puedo relacionar con la realidad de una manera diferente porque mi estado de seguridad está acorde con lo que pasa afuera. Me parece apasionante que en realidad sea tan sencillo. Haces que las personas vuelvan a tomar contacto consigo mismas a través del cuerpo, porque es la parte más directa, más concreta. Y generando un entorno de seguridad, que son los grupos. Y a partir de ahí, en ese entorno de seguridad y por esa interocepción de la que hablas, se genera el espacio en sus sistemas nerviosos para que esos traumas puedan, como tú dices, moverse, es decir, expresarse de alguna forma. Pero, claro, esas personas están siendo conscientes de lo que pasa y, por lo tanto, integran de alguna forma toda esa información del trauma. ¿Qué cambios ves en estos grupos? O sea, desde el día uno hasta el día que termina esta intervención, ¿qué cambios has visto? ¿Qué casos concretos puedes compartir conmigo? Sí, yo creo que ahí, antes de contarte sobre un caso concreto que tengo de Ángela, le voy a poner a esta mujer en Sudán del Sur, pero antes de hablar sobre Ángela, decir que esto que mencionas, que es tan sencillo, la posibilidad de trabajar con el cuerpo, tiene algo muy bello, y es que parte de la integración sí puede tener que ver con la historia, con la manifestación del sistema nervioso en donde la historia no es necesaria, en donde el cuerpo solo encuentra seguridad y tiene maneras de salir, bien sea en vibración, cambios de temperatura, locura, bostezos, ¿sí? Lloran. O sea, qué interesante, lo que estás diciendo, lo que estás proponiendo es que no hace falta comprender la historia ni las causas de lo que te pasó para que el trauma se resuelva, sino que hay manifestaciones que son mucho más fisiológicas, directas, físicas, como esto que estás contando, vibración, tensión, que se yo, emoción, y ya está, ¿sí? Digamos, esto viene mucho del trabajo de experiencia somática de Peter Levine, en donde hay un principio fundamental y es el trauma no está en la historia, el trauma está en el sistema nervioso, en la manera en la que el sistema nervioso en un momento dado se relacionó con eso. en esa medida parte de la integración de la historia claro que puede ser contar, sí, pero lo más interesante de poder integrar el trauma desde el cuerpo es que muchas veces no necesita la historia, sino es simplemente darle espacio al sistema nervioso para que se sienta tan seguro que logre tener la descarga que necesita tener para encontrar su cauce otra vez. Y entonces hay una medida, hay una medida propio, septiva, intero, septiva, ¿cómo se llama? Está el medidor somático de Damásio. Marcador somático. Marcador somático. Y es el marcador somático de cómo me estaba sintiendo antes, cómo entrar en ese lugar de cómo me estoy sintiendo ahora, por eso la pregunta de cómo estás, qué está pasando ahí y después pasar por este lugar y poder tener el marcador somático del después. Eso es lo que importa, poder ir haciendo un recorrido o una cacería del sistema nervioso, ¿no? Y eso, digamos, que me lleva a contarte sobre Ángela. Cuando me dices cómo es la historia de una persona que entra a una sesión, qué ves. yo en el último tiempo trabajo especialmente apoyando la salud mental de la primera línea de respuesta de personas que trabajan con violencia basada en género. Entonces, son personas que trabajan directamente en terreno con mujeres, hombres, niños que han sido abusados o que sufren cualquier tipo de violencia basada en género. y en el trabajo con mujeres ha sido muy particular encontrar en una sesión 1, por ejemplo, a Ángela en una postura muy contraída, muy recogida, en donde casi ni le puedes escuchar la voz porque no hay manera, ¿no? Como que no hay un contacto y ahí es cuando hablamos de esa cualidad de la dignidad justamente, ¿no? Como que me escondo, no existo, que puede pasar a los individuos pero a los colectivos también, ¿no? Entonces, con Ángela a través del trabajo de conciencia con ella misma de la conciencia de la relación con la gravedad, la relación con la gravedad es muy potente y de poder como notar en el caso de ella lo entregada que estaba a la gravedad y poderle ayudar a la columna a encontrar su lugar, a las costillas a encontrar su lugar, al esternón, que ella pudiera realmente sentir el movimiento pero también el tacto del hueso, ese reconocimiento del cilindro del pecho, el pecho es un cilindro, ¿no? Poder entrar en esa, en generar una conciencia de la distancia entre los hombros y las orejas, la mandíbula y era muy conmovedor al final sentirla a ella y ver al grupo ser también el marcador somático de ella de alguna manera como esto sucedió, ¿no? Su cuerpo, su postura, su relación con ella misma pero su relación con el mundo, su relación con su voz cambió. Entonces ahí es cuando está todo este tema de la dignidad nuevamente a nivel individual y colectivo, ¿sí? Que para darte un ejemplo de lo colectivo en Sudán del Sur también con un grupo de siete hombres de la etnia Núer, de la comunidad Núer, yo estaba trabajando con ellos porque, digamos, el diagnóstico que les habían dado era de estrés postraumático por todos los muertos que habían visto, por la guerra, porque habían enterrado un montón de cuerpos y tenían pesadillas, insomnio y empezamos el trabajo con ellos a partir de la conciencia del movimiento de cavar la tumba. No fue ni siquiera y por eso te digo que con cada grupo es diferente y por eso me cuesta cuando me preguntas me cuesta responder a veces porque digo pues es que es tan diferente en cada lugar que no sé pero con los hombres lo que hacíamos era hacer esa conciencia del cuerpo a través del movimiento de cavar la tumba de agarrar la pala de la relación con la tierra de la postura en relación a cómo es que cabo toda la atención innecesaria que estoy haciendo entonces gran parte de los dolores de espalda tenían que ver con posturas que estaban teniendo en la cavada que no les ayudaban y lo que sucedió con ellos a partir del tiempo fue no solamente lograr esa conexión con ellos mismos y esa capacidad de tener más amplitud en su sistema a través del movimiento que ya hacían cavando sino que llegaron a un lugar muy interesante que fue es que hemos enterrado todos estos muertos y a ninguno le hemos hecho yo no hubiera podido saber eso y si yo tengo una agenda muy estrecha del programa de MBSR con la metodología no sé quién no hubiéramos podido llegar a eso entonces es como como logro como como se logra ese balance entre saber que hay un método y saber que no sé nada que lo único que tengo es la curiosidad de la mente de principiante que es una curiosidad antropológica para mí que viene del estómago en donde no sé y con ellos entonces eso eso fue muy conmovedor el día en el que dijimos listo vamos a hacer una una ceremonia simbólica por todos los muertos con las con las cortezas de árboles que ellos usaban para hacer las ceremonias había una una fibra de un árbol que no encontramos entonces usamos gasa para poder entrar en esa restauración de eso que es la dignidad no solamente en el cuerpo de ángela pero en ese sistema nervioso colectivo de lo que es digno que está la memoria de la cultura que está la memoria de lo que soy y esa es la resistencia a la guerra a propósito de las personas que consideran que es la práctica de atención plena solamente para personas blancas en países ricos es la conexión que tú tienes con esas personas casi de cuerpo a cuerpo el trabajo no con las narrativas sino con la postura con la forma de respirar con los gestos con cómo se apoyan en la tierra o no lo que te guía en el trayecto de restauración de la dignidad colectiva pero también corporal del sistema nervioso ¿cómo cambian aspectos tan sencillos como la forma de dormir? Si es que cambian con estos trayectos que tú haces con ellos o la el comportamiento más básico quizás de interacción con otras personas de la comunidad ¿qué has visto en todos estos años? Sí, ahí estoy pensando en una cosa y es como en las señales que le mandamos al cerebro a través de nuestro cuerpo y como por ejemplo la respuesta de contracción cuando estoy como contraída todo el tiempo porque me siento insegura estoy mandando esta señal de que no estoy segura y entonces no puedo dormir ni me puedo cuidar ni tengo perspectiva ¿sí? de repente cuando se abre esa puerta interoceptiva en donde puedo reconocer que existe la respuesta de contracción pero existe la respuesta de expansión y que le puedo recordar a mi sistema que se puede expandir todo suena muy sencillo pero es muy poderoso y requiere práctica requiere la recordación porque esto es sencillo lo que es difícil es recordarlo y por eso en campo estoy una vez por semana cuando no estoy en campo o estoy en línea hacemos sesiones una vez por semana y prácticas grabadas en los grupos de whatsapp con recordaciones diarias de cosas cotidianas para conectar con el disfrute y con el gozo que ese es otro gran tema ¿no? pero es justo como estas prácticas sencillas me permiten abrirle espacio al sistema le mando una señal diferente al cerebro me siento más segura en mi anillo interno en mi anillo individual y nuevamente genero anillos de seguridad con mi familia con mis amigos hace poco estuvimos con Peter Sterling ya tiene muchos años 84 años Peter Sterling es para quien no le conozca es un fisiólogo también anatomista neurocientífico que fue el creador del concepto a los taxis con un colega suyo en los años 70 y de ahí han bebido muchas otras personas que tienen esas mismas teorías que vienen a decir que el cerebro predice entonces y se ajusta todo el sistema a la fisiología misma en base a esa predicción si una persona vive en un entorno muy hostil su cerebro para ajustarse para adaptarse a ese entorno va a generar constantemente una respuesta de lucha o huida porque es la mejor manera de adaptación a ese entorno hostil si esa persona cambia de entorno en un momento dado va a tener esa memoria cerebral de predicción de un entorno hostil y como tú bien dices la percepción no es lo que vemos o sea quiero decir la percepción no es lo que hay fuera la percepción es una interpretación de lo que hay fuera en base a toda esta corriente de predicción que realiza el cerebro lo que lo que tú estás proponiendo es una cura alostática por así decir un cambio alostático en el sentido de que esos sistemas nerviosos vuelvan a poder percibir un entorno seguro y que por lo tanto la percepción cambie y sea posible algo tan básico como lo es volver a disfrutar volver a sentir placer me venía una cosa muy interesante mientras estabas hablando y era mi experiencia con las personas en particular de de España de Madrid concretamente en los grupos de MBSR y cuando hablabas de Ángela y su postura yo he visto muchas Ángelas viviendo en sociedades donde aparentemente no hay grandes problemas como la guerra también también hay trauma y hay personas que apenas les oyes la voz que sus hombros están rotados hacia adelante que la respiración es muy superficial que constantemente están en una en un gesto corporal que me hace entender que para ellas el entorno no es algo seguro sin embargo cuando trabajamos con el cuerpo a veces me es difícil porque en la sociedad en la que vivimos europea occidental de alguna manera el entendimiento de lo que pasa se superpone a la experiencia misma del cuerpo y es difícil yo no sé si tú has trabajado también en entornos como el que te acabo de describir más occidentales ahora mismo estás en Australia donde bueno las personas que nos están viendo oyendo habrán escuchado pájaros yo he tenido que incluso yo creía que era un niño que estaba por ahí estudiando era un pájaro y no sé si has trabajado también con grupos de personas en lugares donde bueno hay un entorno de mayor seguridad pero sigue estando el trauma y la diferencia que hay entre trabajar con personas en un campo de refugiados o personas en Sydney que van a una intervención a un curso tuyo sí 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 digamos que el trabajo que hago también lo he hecho en condiciones de mucho privilegio en Australia pero en Suiza me acuerdo que estaba en Sudán del Sur trabajando con este grupo de mujeres y una semana después estaba en Suiza trabajando haciendo una formación de facilitadores a docentes ¿no? entonces era pues muy particular estar de Sudán del Sur a Zürich trabajando con docentes pero lo que me daba cuenta es como de de una de una experiencia colectiva de vivir sin poder tener tiempo es como en Sudán del Sur había como esta velocidad por el trauma por lo que estaba pasando pero con las mujeres suizas también estaba esta sensación de estar atrapadas en en la supervivencia también en la supervivencia de que es que tengo que soy madre soltera y produzco y mi hijo tiene que ir a clase de violín y de ballet y de no sé qué y todo vale un montón de plata y también la misma la misma relación del colectivo con el tiempo que a mí me parece muy particular porque eso atraviesa las culturas y eso he estado en veintitantos países llevando la práctica de atención plena y es muy particular porque parte del trabajo que hago es hacer un recorrido muy simple de los estados de supervivencia de cómo la amígdala reacciona a la supervivencia y obviamente sé que es mucho más complejo que si hay un botón de supervivencia que se activa como toda esta comprensión le hace mucho sentido a todas las personas atravesando todas las culturas y todas las situaciones y es esta velocidad en la que nos hemos montado cuando me preguntas qué te has encontrado hay algo que para mí ha sido muy importante y es ese reconocimiento de el mayor aliado del sistema nervioso es el tiempo aquí en Australia en Sudán del Sur en Bangladesh cómo es que el tiempo que me tomo para tomarme el café en la mañana porque entonces ahora pienso también cuando me preguntas cosas a veces en mi dificultad de responder rápido porque claro porque hay 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 personas a las que llegar a trabajar con el cuerpo de una puede ser más complicado entonces uno se da cuenta listo si esa parte con los pies de pronto no vamos a empezar con una práctica de comida atenta sí pero es como conectar con cosas que permitan ralentar y establecer una relación diferente con el tiempo en cosas cotidianas como el comer como el tomar agua y entonces en ese momento en donde el sistema nervioso encuentra una relación con el tiempo diferente algo sucede es un aliado y esa relación con el tiempo como aliado genera espacio y ese espacio permite un ritmo que es particular a cada persona cada persona en ese momento se apropia o encarna algo que para mí es la esencia fundamental de la práctica de atención plena y es la autonomía que no importa si las personas hacen lo que yo les digo porque yo no estoy ahí para que hagan lo que yo les digo sino para que puedan escuchar y decir ¿será que quiero hacer la práctica parada sentada mientras le cocino a mis hijos mientras voy en el bus estoy hablando de la gente con la que hago cosas en línea es más como entrar en ese lugar autónomo y de encontrar la dignidad en ese ritmo propio en esa escucha que me permite la regulación emocional pero la conexión conmigo misma la sincronicidad con las otras personas eso atraviesa culturas y has tenido dificultades para generar los espacios necesarios en los que las personas en Suiza en Australia en los lugares donde también has trabajado en Estados Unidos también entiendo para que conecten con el cuerpo sí 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 y estoy pensando estoy pensando en en cómo a veces empezar por el cuerpo puede ser más complejo y sobre todo con el cuerpo en quietud porque siento que la conexión con el con el con el cuerpo más es desde la conexión con la quietud que puede ser compleja pero una práctica de movimiento en donde la cabeza se mueve en donde los brazos se mueven en donde siento que hay posibilidad de entrar ahí y también en la relación con las prácticas de comer o de tomar también son potentes como entrada al cuerpo ¿cómo te metiste en todo esto Paula? me metí en todo esto hay por la yo siento que por la misma por la misma marca de la guerra en mí por haber crecido en los ochentas en Colombia con las bombas y con esa percepción de pequeña de saber que existían las bombas que tallaban las ventanas de la casa que la familia podía no llegar por la noche y entrar en esa pregunta muy pequeña por la guerra que yo decidí no estudiar psicología porque yo quería entender en el colectivo por qué la guerra entonces dije bueno antropología a ver si puedo entender cómo es que la guerra sucede por qué la violencia que no quería meterme en la psicología porque me interesaba el colectivo qué es lo que hace que esto suceda y eso sucedió también a partir de una enfermedad autoinmune que tuve cuando yo tenía 18 años yo en realidad quería estudiar teatro y música y en un momento tocando mi mi flauta los dedos me empezaron a doler mucho y por alrededor de un año mis manos no funcionaron muy bien sostener un vaso era imposible entonces tuve un diagnóstico de artritis reumatoidea juvenil y en un trabajo de conmigo que además un médico colombiano John Duperly médico deportólogo lo fue a ver y me dijo no, no no tomes cortisol no ve a ver qué es lo que está pasando contigo corre una maratón haz yoga y le hice caso a todo lo que me dijo aparte de una experiencia con psicodélicos que fue muy importante para reconocer que lo que me estaba sucediendo en el cuerpo tenía que ver con esa memoria de la violencia y de la guerra y que estaba contraído en mi cuerpo y que tenía que trabajar en eso entonces de ahí fue que dije ok si no voy a poder estudiar teatro ni música porque no sé qué va a pasar con mi cuerpo cómo es que yo tengo esta memoria de la guerra en mi cuerpo de esta manera y entonces antropología y entonces de ahí una eterna pregunta que ahora estoy comprendiendo que no es una pregunta por la guerra sino es una pregunta por la vida que es qué es lo que nos hace vivir qué es lo que no lo que resulta uno hablando sobre los chicos y los romances con las mujeres rohingya sí como qué es lo que hace qué y que haya la vida quiere quiere vivir siempre has hablado de psicodélicos ahora hay un un interés brutal sobre los psicodélicos en la aplicación de 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 varias cuestiones ¿no? una es el trastorno por estrés postraumático y también por depresión ¿crees que puede tener sentido en las comunidades que tú has trabajado tan diferentes ¿no? comunidades pues musulmanas comunidades más cristianas de uy yo creo que tengo muchas como capas a esa pregunta como como que tengo varias se me ocurren varias cosas una es algo muy particular que he visto con la práctica de atención plena y con prácticas restaurativas como con prácticas de restauración de sistema nervioso que están basadas en atención plena pero que permiten otras cosas en la exploración del sistema nervioso muchas de las reacciones o muchas de las cosas que suceden es como si las personas estuvieran en medicina o en psicodélicos como que hay hay una hay un componente dentro del cuerpo que que reconoce y va inmediatamente a ese lugar y para mí eso ha sido muy conmovedor en el trabajo con diferentes grupos en Ucrania en dime o sea que hay paralelismos entre las experiencias en la práctica contemplativa práctica de mindfulness y las experiencias con psicodélicos las personas que a lo mejor no conozcan qué son los psicodélicos son sustancias que se han utilizado desde hace milenios en diferentes culturas y que generan una actividad interna extraordinaria en la que uno pues tiene experiencias muy vívidas a veces de recuerdos de su vida o de conexión con el entorno entre ellas las más conocidas quizás son la silocibina en los hongos silocibes el LSD que fue sintetizado por Hoffman hace ya muchos años y bogaina que está bueno que está presente en una planta en África en fin hay otras muchas y todas ellas tienen algo transversal y es esa experiencia tan riquida tan rica y vivida interna que lo hace por eso se llama psicodélico sí eso gracias por esa explicación entonces sí siento que hay en muchas en varias culturas en lugares diferentes del planeta he visto un paralelo entre lo que sucede con los psicodélicos y lo que sucede con prácticas profundas de sistema nervioso con prácticas interoceptivas que realmente logran llevar al sistema a lugares como si estuvieran bajo psicodélicos y eso ha sido muy particular obviamente es con grupos con los que he tenido más tiempo más espacio mucha profundidad entonces eso eso ha sido muy conmovedor creo por otro lado en el tema de los psicodélicos siento que la práctica de atención plena es vital para el trabajo con los psicodélicos en todo el trabajo de seguimiento que se le hace a las personas después de los psicodélicos porque finalmente lo que los psicodélicos lo que la sustancia pone de relieve son eso como cosas que al final en la práctica de atención plena y en la cotidianidad uno puede eso restablecer su relación y trabajar lo que necesita trabajar sin necesidad de más psicodélicos sino de no tu conciencia al momento presente gracias a lo que las plantas a lo que las medicinas te permitieron tener las medicinas hablando de los psicodélicos no hay todo un acompañamiento ahí que se puede hacer ahora tu pregunta de si yo trabajaría con los psicodélicos con las comunidades con las que he trabajado las respuestas no yo no lo haría porque siento que cuando hablabas de de cómo de se me olvidó el nombre pero como la las personas que están en un entorno complejo y entonces cambian su entorno y su percepción de seguridad cambia estoy pensando mucho que en los lugares en donde yo trabajo la seguridad es el colectivo la seguridad es la comunidad y yo siento que esa es la medicina más potente que existe en las comunidades con las que yo trabajo porque son colectivos que superviven que sobreviven que que están en esa en esa reintegración y en ese ajuste de esa dignidad y el colectivo es muy poderoso y siento que es mucho más sostenible que que no que trabajar con psicodélicos ¿Qué pasa dentro de ti cuando en un proyecto que por la intensidad y también por lo que está en juego probablemente genere una concentración un foco durante un tiempo unos meses pongamos por caso el trabajo que has hecho con los Rohingya o Rohingya y y cuando comienzas una intervención ahí cuando comienzas a trabajar con ellos a conocerlos y vendrán dentro de ti pues propósitos quieres cambiar cosas y luego todo tiene un fin y en algún momento te tienes que ir has estado también en otros muchos proyectos con la A1 eres consultora en Naciones Unidas y me pregunto ¿qué qué es lo que sientes cuando tienes que abandonar tienes que dejar un proyecto? Hoy mucha pues solamente con la pregunta pues mucha tristeza ¿no? como que la la siento como que me llena y me pasa incluso antes de esta entrevista contigo estaba con un grupo de Somalia que tenía solamente una hora y media con ellos y no tenía más tiempo y cerré la sesión y había como ah como esta sensación con cada grupo bien sea que sea una hora en línea sobre todo más cuando tenemos una cercanía ¿no? física de convivencia y siento y siento que está bueno permitirme siempre esa tristeza como siempre está esa melancolía y esa tristeza que también me llena de mucho sentido para seguir adelante ¿no? haciendo lo que hago porque también está acompañado de cada vez tengo menos expectativas de lo que pasa con los grupos yo siento que al inicio y cuando estaba empezando con el MBSR y quería traer el MBSR y quería traer lo sensible al trauma y como que no como todo el manual y la cosa y con Naciones Unidas los manuales que tienen manuales hasta para respirar eh siento que hubo un momento en donde tengo ya no tengo expectativa realmente lo que me interesa es poder conectar y ver y mostrarme humana y investigar qué es lo humano que está en esas personas con quienes tengo la oportunidad de compartir ese espacio de la práctica y también como esa confianza de que la interocepción que esa posibilidad de conectar va a ofrecerle a cada persona en su tiempo lo que necesita para como que la autonomía siempre está ahí siempre está ahí es como una confianza fundamental en que lo que sea que la práctica vino a hacer en esa persona es lo que necesita ¿viste? porque es mucho es un compartir muy profundo porque es una pregunta por la vida entonces vivimos juntos y gozamos juntos y lloramos juntos entonces pues sí me da tristeza a veces en una conversación con un amigo que es reportero de guerra me comparte que le es difícil a veces volver a Madrid y vivir una vida normal que le parece que esto es una una especie de burbuja o de mentira y y tiene serios problemas para adaptarse me pregunto habiendo estado en tantos proyectos habiendo vivido tantas culturas ¿qué flexibilidad cognitiva tienes? ¿cómo lo vives tú dentro eso de cambiar ahora estás en Australia pero has estado en en otros muchos países con condiciones tan diferentes? Sí yo siento que la culpa sí que me ha habitado sí como una culpa de del privilegio de decir como uy yo puedo salir de acá o yo apenas salga de acá me acuerdo mucho del vuelo de de Yuba Nairobi Madrid y llegar a Madrid y de repente encontrar en el supermercado 80 mil millones de opciones de cosas para comer pero siento ahí una cosa muy potente que me ha acompañado en este tiempo y es acoger profundamente mi privilegio como la culpa por el del privilegio no ayuda sí es como poder comprender que por las razones que sean en esta vida tengo esta experiencia humana no sé por qué no sé por qué estoy yendo a estos lugares no sé por qué después puedo ir a Madrid pero lo que le debo al universo es apropiarme plenamente de mi vida sí es como lo que le debo al universo es mi gozo y es poder encontrarme en la dignidad todo el tiempo en donde estoy en Sydney y camino por la playa y me encuentro con la naturaleza y conecto con lo que hay ahí y agradezco el privilegio de manera tan profunda que me permite tener la fuerza y la pila para seguir adelante la culpa no sirve la culpa no sirve es como como más bien se apropia de ese privilegio para poder conectar con eso para recargar la pila pero pero para poder sí entrar en una relación diferente con con las personas con uno mismo con lo ancestral con la tierra muchísimas gracias Paula ha sido una conversación conmovedora te agradezco muchísimo que hayas compartido el tiempo ojalá que puedas estar pronto por Madrid que nos puedas seguir acompañando en esta casa que es tuya que es Nirakara y te mando un abrazo enorme al otro lado del mundo sí sí muchas gracias Gustavo muy 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 feliz de estar acá gracias 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 gracias